Música Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal Estamos aquí con FIFA Ultimate Team, FIFA 20 Y bueno, vamos con los Ruskies, con el equipo de leyenda, ¿vale? Antes de nada estuve mirando ahí en el mercado, pero no hay jugadores así de Rusia ahora mismo Que tengan cartas especiales, ¿vale? Aparte de los que ya tenemos, ¿vale? Entonces no hay jugadores con cartas especiales, que yo sepa, de los rusos, ¿vale? Y bueno, fuera de eso, pues el equipo más o menos es como en el último vídeo, ¿vale? Recordemos que los vídeos de FIFA los hago una vez cada mes, ¿vale? Hice el de la Copa Internacional de Femenina que me pidieron Pero lo que es Ultimate Team lo hago una vez cada mes y vuelta igual, ¿vale? Pues eso, un vídeo cada mes de esos dos modos, ¿vale? Y nada, no sé si ya en el anterior vídeo, creo, no sé si habíamos fichado a Stalin Mota No sé, pero bueno, ahí lo tenemos Que, bueno, es colombiano, pero por el nombre y tal, pues tiene que estar en el equipo que ya lo tuvimos Además la temporada pasada Bueno, pues los rusos de siempre Y nada, creo que en el vídeo anterior no leímos la biografía de Giggs, ¿no? De Ryan Giggs, ¿vale? Entonces vamos a ello A pesar de estar ya en la treintena, Ryan Giggs siguió estableciendo récords en el Manchester United Marcó su gol número 100 en Liga en diciembre del 2007 Y jugó 31 partidos de Liga ayudando a los Red Devils a ganar la Premier League una vez más Sin embargo, el momento más memorable para el extremo galés Llegó en la final de la Champions League contra el Chelsea Tras empezar el partido en el banquillo Se convirtió en el jugador con más partidos jugados en la historia del United Y marcó el penalti decisivo que dio la gloria a su club Bueno, pues 963 partidos jugados con el Manchester Una auténtica animalada Si bien su promedio volador no es muy alto, la verdad No es muy alto, que digamos Pero bueno, tiene muchos Muchos partidos jugados Y luego, pues con la selección de Gales Evidentemente la selección de Gales ya no es gran cosa, ¿no? Gales-Kolf Pues ya no es gran cosa, pero bueno, también jugó ¿Vale? Y bueno, con el antiguo equipo de Gran Bretaña De la selección de Gran Bretaña Cuatro partidos Que eso no sé de qué año debe de ser No me lo quiero imaginar Lo ponemos aquí No ruso, evidentemente Pero lo ponemos aquí Por tener una leyenda, ¿vale? Y del fútbol Y porque nos ayuda un poco, ¿vale? Porque es que con este equipo a estas alturas de la temporada Vamos de culo, ¿vale? Como ya sabéis, la regla es jugar el primer partido Solo el primer partido En Division Rivals Con este equipo, ¿vale? Solo el primero Entonces, nada Bueno, digo como ya sabéis Como he dicho en los vídeos anteriores Pero bueno, para que no lo sepa Nada, Cherisev Las cartas especiales Golovín Bakaev Y bueno, luego Smolov, ¿vale? Vamos a presentar al equipo, ¿no? A ver, el banquillo Selikov Varinov Kutepov Stalin Mota Sagoev Miranchuk Chalov Portero Akim Feyev Lateral derecho Mario Figuera Fernández Defensa Basin Sikilla Centrales Lateral izquierdo Senikov Bueno, centro Medio centro defensivo Somni Medio centro Medio centro ofensivo Lo pongo de medio centro Pero bueno Bakaev Y medio centro ofensivo Golovín, ¿vale? Luego, pues Extremo izquierdo Cherisev Giggs Que bueno Claro Cherisev está en su En una posición Antinatural, ¿no? En comparación con Giggs Pero bueno Hombre, no sé si hacer Lo de Hacer el cambio de De modificador De posición Estaría bien, ¿no? Para Man Va Y bueno Tendríamos también A Yashin ¿Vale? El portero Pero Pero No tengo pasta ¿Vale? Entonces nada Y creo que no está tampoco En el site con swaps Así que nada Eh, nada MC Este también Lo vamos a poner Gasto tonto De presupuesto Pero bueno Lo hacemos por la coña ¿Vale? Del vídeo ¿Qué más? Eh Creo que Ah, bueno Claro Aquí Bueno No sé si hay Creo que se puede hacer Sí, vale Y es barato Nada más Perfecto Pues lo cambiamos Tomar por culo Ya que estamos Vamos a ponerle Gladiador ¿Vale? También Le vamos a poner A base Gladiador Así que ya no sé Espirazo Espirazo Mejor al pase Lo tiene hecho Mierda Es verdad Pues Espirazo Quizás Yo que sé Por meterles Algo de química ¿No? Para que Que eso se me olvidó Completamente Pero bueno Que se lo va a hacer Vamos a ver Hostia Ashenikov Que es Plata O todavía Esto Bueno Aquí gastándonos El presupuesto En estos chorrados Pero A ver Esto ya tiene Vale Ya está Ya está todo Eh Bueno Podríamos poner A los defensas También O sea A los defensas Suplentes Y aquí estamos Bueno Te la ponemos A Selikov Eh Venga Maestro Avarinov A Kutepov Hostia A Kutepov Mira el ritmo Chaval 33 33 De ritmo Vale Es Este A ver si no Vale Este De eso Vale Bien Por supuesto Está la inmota Vale Le vamos a poner Motor Para que Corra un poco Que si no Le vamos a poner Motor Vale Vale Shagüef Que tiene Un buen ritmo La verdad Quizás Aumentar un poco El tío La defensa No creo Que sea necesario Tío O maestro Yo creo Que lo vendría bien Vamos allá Vale Minachuk Ya tiene Y Shagov Que le aplicamos Al con Y aviso Bueno Vale El resto Ya nada Porque En total Son unos mancos Y A ver Que más Hay que ver Si tenemos Entrenamiento Si O sea Para 15 Yo fui Un entrenamiento De portero Tenemos más Entrenamientos Aparte de eso Ah Tenemos Shag Bueno Lo guardamos Para Para la plantilla De luego Vale Primer partido Pues Bueno Vamos a Recoger la recompensa Si me deja Punto FIFA Bueno Recompensa De estas De experiencia Un poco más Y bueno También hemos Si Comentar también Ya que estamos Hemos cambiado un poco Algunas cosas Unas tonterías Realmente Tampoco es Nada del otro mundo Lo de siempre Esto Vale El oso Que creo que ya estaba El oso grizzly En el video pasado Vale Pero bueno Tenemos la camiseta Esta de navidad Que regala Bueno No se si la regala O da recompensas Pero bueno Esta camiseta Tan guapa De De navidad Vale Y luego Pues el balón Este también Congelado Muy chulo Muy chulo También El tema Del estadio Pues jersey Feo Y bueno El cefa 95 Guapísimo Vale Hombre Yo esto Lo voy a dejar En el próximo video Ya no lo pondré Porque Ya se acabó La navidad Y tal Pero bueno En este Lo voy a dejar Vale Todo el tema Del balón De navidad Ya me entendéis No Ah mira Ahí están las recompensas Ah mira Ya tenemos Las recompensas O sea Eh Que hacemos Abrimos un sobre Cogemos Las monedas Es que normalmente Un source Una mierda Ya os digo yo Pero bueno Podría hacer Una ocasión especial ¿No? Y a ver si toca algo ¿No? Yo que sé Vamos a A probar ¿Vale? No va a tocar nada Pero Por hacer la coña ¿No? Ya que estamos aquí De hecho Tenemos dos Que no sé De que son Ah no Claro Son estos Que Son estos Que acabo De recoger Vale A ver si toca algo Con el tema De Fud 20 Venga No va a tocar nada No va a tocar nada 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 Fuera Fuera Bazofia Bazofia Bueno 55 de ritmo Y es lo que mejor Ha tocado Madre mía Y esto repetido Bueno Pues Vente al rápido Aunque no nos van a dar nada Porque son interferibles Pero ya está Es lo malo Además Que son Interferibles Pero bueno Era por hacer un poco La coña En el vídeo Vale A ver Otra vez Nada Nada Que desastre Me ha hecho Munir Más De formas físicas Que eso me viene Miendo de forma física Anda mira La tercera equipación Del Vars Vitoria Plissing Old Trafford Y nada Este fuera Ya está Todo Bueno Hemos hecho El Paripé Tenía que haber cogido Las monedas De hecho Siempre cojo Las monedas Pero bueno Era para hacer un poco La coña En el En el vídeo Vale Para que me entendáis Y bueno Vamos directamente A Division Rivals Vale A jugar Vamos a poner A Smalloth Algo más de tiro 99 Tiene ya No sé Si hay más De entrenamiento Creo que Espera Espera Aquí No No hay más De entrenamiento No Vale Pues lo vamos A dejar así No tiene la Bueno Están en verde Que se jodan Están en verde Aún No le vamos A poner Forma física De nada Y bueno Bueno Valoración 78 Bueno No está mal Equipo inglés Ah Este Está intentando Buscar Claro Uno de los desafíos De icon swaps Claro Mal Que eso Que eso también Los hago yo Para conseguir Iconos Hostia Que maravilla Señores Que maravilla No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que auténtica Que auténtica maravilla Fijaos en el nombre Que maravilla Tío Es que no me No me puedo creer Que se hayan juntado Los astros O las estrellas O lo que sea Y Estén jugando Precisamente Contra un pavo Que tiene un equipo Que se llama Facha Steam Es que Que maravilla Esto es poético Esto es poético Que maravilla Tío No me lo esperaba Para nada La verdad Ahora a ver Como juega También Porque me estoy Descojonando Y tal Pero a ver Va Bueno Pues tiene pinta De ser malísimo Por encima Lo cual Me parece maravilloso A ver No nos No nos confiemos Nunca se sabe Pero oye Meo Que maravilla Tío Tiene pinta De ser malísimo Me ha dejado Ahí todo el hueco Hostia Pero es que es maravilloso Para Es que ya no se si Pensar El titulo del video Va a ser este No se Relacionado con esto Ha metido a Hazard Que perro No se si será El Hazard De Del foot 20 O De la carta Esta que te dan O no se Es que es una maravilla Tío Perdón No la para Y espera Espera Hostia No me habéis fijado Esto es maravilloso Tío Mira como se llama El hombre Nosotros Ursh Evidentemente Y el se llama Vox O sea Me parece Es que me parece Maravilloso Tío No se quien es este pavo Pero Es que me parece Me parece el puto amo Solo por coincidir ¿Sabes? Solo por Solo por Hacernos coincidir En esta En este tipo De De magia De evento Claro El tío también Debe de estar flipando Me imagino No se Si es que se ha fijado Me imagino que si Que se habrá fijado Porque le dio la pausa Al principio Y bueno 1-1 Vamos a centrarnos Ahora si que en el partido ¿Vale? Es que Está difícil Con Hazara También te digo No se si habrá hecho Más cambios No me he fijado Además Por encima Tiene a Bardi Y claro Yo en este equipo No tengo cartas Top Precisamente Son todos Ruskis Es que Me parece maravilloso Facha Steam Vale Faltita Faltita A ver Buen tiro Ahí Creo que Era Small O no se Quien era Bien Geeks Buen taconcito De Geeks Ahí Oh No llegamos Ahí Otra vez Senikov Para Golobin Bakaef Por favor Esos pases Bakaef Por favor Hay que tirar Con Smoloff Que tiene 99 de tiro No lo olvidemos Es dato importante Me cago en Hazar Ahí está el problema El problema Que yo comentaba Con Hazar El problema Que comentaba Yo con Hazar La descarta La descarta Eso sí Pero bueno En caso de que el tío Atacar lo hace bien Eso es verdad Pero defender Bueno Me da a mí la sensación De que no No sé por qué Bueno Bueno y lo he hecho bien ¿Ves? Por hablar El primer cuerpo Prácticamente me lo regaló Yo creo que es un poco Por las cartas La verdad Que tiene la defensa Lo que es un ataque De la host Y luego la defensa Fatal Vamos a poner Ofensiva Buena Geeks Ahí Buena Geeks Vamos Geeks Buah Jeje Es difícil Es difícil Es difícil Con el equipo De Ruskis Es difícil La verdad Cuidado Cuidado ahí Buena Chiquilla Que gran Buen pase ahí Increíble Pase ahí A Cheriseff Puta mierda Tío Puta mierda El tema De los laterales También lo hace bien La verdad Es que vaya Vaya personajes Hay en FIFA La verdad Hay que decirlo Aquí en FIF Zomling Bueno Vamos Golobin Puta mierda Puta mierda Buena Vamos Oh Casi Me la paró Ahí Alexander Arnold Dios mío Dios mío Dios mío Geeks Bueno Dios mío Geeks Y Dios mío Yo ¿Qué era eso? Tío ¿Qué fue eso? Nada Hemos lo típico Llegado mucho Y tal Pero luego Un desastre La verdad Un desastre Hay que hacer cambios No sé Hay que cambiar También es verdad Hay que hacer cambios Chalov Vamos a meter a Stalin Mota Sí Vamos a levantarlo Aunque sea por Basing Meng Y yo qué sé Y a Shagworth Por Bac Tampoco es que tengamos un banquillo de hostia ¿No? Precisamente Pero Pero sí Hemos llegado muy bien al área Pero no he conseguido yo finalizar bien No he conseguido ni finalizar Nos hemos quedado ahí Mi tipo de juego es muy pausado Y claro Este equipo que tiene muy poco ritmo Muy poco tal Es que Le da tiempo a reorganizarse perfectamente Al Al rival Es decir El tío pone ahí La defensa y tal Va a la contra Y ya está Sí Con este equipo No tiene que Usar otra táctica Precisamente Está el problema ¿No? Hay que así Me da aquí Tejazar Por andar A hacer el mongolo Vamos a ver Y ahí siempre igual Siempre me pilla ahí Quizás debería No sé Centrar Ahí Ah no llegamos Odio cuando pasa eso Uy Vale Vale bien ahí Pero se la lleva de rebote Como no Con estas cartas Y Como no Como no va a llevársela de rebote Gol Gol Golazo 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 Hombre de Cheriseff Golazo de Cheriseff Y buena jugada Además de Kicks Buen centro ahí Y buen gol ahí de Cherisev Perfecto Tiene a uno lesionado ¿A quién? ¿Quién es Villa? Que ponía David Si es Villa Carta especial Lo tiene lesionado No sé si por un encontronazo El típico encontronazo debe de ser eso Bueno, bueno, va No sé que estamos usando De ofensiva estamos usando Bueno, me sirve Buen ahí Fuera el juego Bueno Fuera el juego de Cherisev Cherisev Ah Puta mierda ahí Paradón ahí de Akinfeyev Grande Grande Akinfeyev Va Buena Buena Vamos a ver Chiquilla Smalloff Se la pasa Chaloff Que se va solo Se va solo Chaloff Se va solo Se va solo Se va solo por el área No me jodas Que suerte ha tenido ahí Que suerte Que paradón ha tenido ahí De no sé de quién Que suerte Como ya dije en el vídeo anterior Que esos En el torneo internacional femenino Esos centros Me encantan Porque va el El medio centro ahí ¿No? A A tirar y vamos Define A veces Genial Depende de la carta Claro Porque con estas cartas Muy bien No vas a definir Pero es el típico Centro ahí Que va a malas O el pase que va ahí Prácticamente de la muerte Y tal Y jode muchísimo Golazo ahí Hay que reconocerlo Golazo de Delf Hostia De Delf Tío Me ha marcado Delf Esto sí que es un poco Vergonzoso Lo bueno Vamos 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 a la defensa Bueno aquí Delf Va Ahí buen pase Ahí a Charoff Oh Que pena Ahí de rebote Imagínate que entre a eso Tío Pero no No quiso entrear Que tiene cartas mejores La verdad Además Vale Nosotros tenemos a Geeks y tal Pero uff Es que el resto del equipo Da un poco de pena Y Y bueno 80 de De minuto Entonces ya no nos va a dar tiempo Yo creo Lo vamos a intentar Pero Está chuleándose ahora Un poquito Vamos Aún queda tiempo Yo creo Pero no Nada O ocurre un milagro Yo no lo veo Vamos No Bueno Lo hemos intentado Por lo menos ¿Sabes? Lo hemos intentado Contra El facha Steam Y bueno Vamos a darle Y vamos a ello Vamos a poner el equipo El equipo bueno ¿Vale? Que tampoco Ha cambiado mucho De la última vez Si que es verdad Que lo he potenciado Un poco Con cartas Más Más potentes Pero bueno Siguen siendo Los mismos jugadores Prácticamente Bueno Esta segunda parte Del vídeo Lo estaré grabando Días después ¿Vale? No lo he grabado Todo seguido El vídeo Pero bueno El equipo es el mismo Así que da igual Serían Sirigu Miranda Santi Cazorla Jalda Rodríguez Douglas Costa Pichi Jovic Courtois ¿Qué más? Nacho Fernández Carvajal Casemiro Marcelo Cross Isco Modric Bale Benzema Y Kicks ¿Vale? Por eso veréis Que el presupuesto Es diferente Y tal Porque es que No es el mismo día ¿Vale? Y bueno Aún así No conseguía No conseguí El El intercambio De icono De De este hombre De Fernando Villarro ¿Vale? No lo he conseguido Aún Me quedaría Una ficha Y además Ya Justamente O sea En la primera parte Del vídeo Vais a ver que Aún están En la temporada De De vacaciones Esta Que había Y esta es la temporada De año nuevo ¿Vale? Y dando Recompensa Que acá Aún no tengo Acá Cedido Y bueno También han dado Una camiseta Que me he puesto Nueva Que ya que Eso ya que Le ha dado Una recompensa Y todo eso Ya he cambiado ¿No? El equipo Ya he dejado Todo nuevo Ya he quitado Los temas De navidad Por así decirlo Y bueno Esta es la equipación De Toti ¿Vale? Que la vamos a poner De segunda En plan triaje ¿No? Y luego Pues voy a poner El coso de Fútbol De 8 bits De tema Y nada El balón De la Champions En la final De la Champions De este año ¿Vale? Y nada Y vale Vamos a jugar Division Rivals Como antes Pero esta vez Como el equipo Bueno Que grande El equipo Facha ¿Eh? Oh Seguramente Sea el título Del vídeo Es que ha sido Demasiado Demasiada casualidad Uff Vaya pedazo De equipo Además Con ese Tridente De iconos Vaya pedazo De equipo ¿Eh? Hostia Es que además Es precioso El equipo Pues esas cartas De Fudmas Esos Eves Todo eso Ha quedado precioso La verdad Su equipo Pero no sé No sé Que nivel va a tener Y bueno Vamos allá Vamos allá Con el partido Guardiola Creo que nunca jugué Contra Guardiola Promes Hostia ¿En serio Has fallado eso? Revich ¿En serio? Ja 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 No te creo Tío Hizo muy bien La jugada La verdad Pero Hostia ¿Cómo ha fallado eso? Tío Vamos Geeks Que tú también Eres icono Vamos Agh Más Haciendo Lento Disco Ahí También Promes Que es una Máquina Bien Ahí Marcelo Vamos Vamos Geeks Vamos Geeks Ah Fernandinho Me cago en tu vida Bueno Kroos la devuelve Para Modric Isco No No ha terminado La jugada Y Fuera de juego ¿No? Si Si Vale Venga Poco a poco A ver Tiene muy buenas cartas Pero bueno Nunca se sabe Porque Estoy viendo que ataca bien Y tal Pero bueno Tampoco No sé No sé No sé Por qué hace eso Realmente O sea Por Por ejemplo Esto que acaba de hacer Realmente No sé por qué Ha hecho eso Exactamente así Podría haber marcado Directamente De forma Mucho más Sencillo Y se ha complicado De una manera Exageradísima ¿Veis? Eso ya me Tiene más lógica Eso ya me Tiene más lógica Porque es que Antes se había Complicado De una manera Para Modric Para Bale Por la banda Carvajal Vamos No llega No llega Ahí No sé Quien era Disco Creo Buah Que gol Buen gol Ahí De Promes La verdad Es que Vamos a ver Buen gol De Quisipromes Ahí lo ha hecho Como yo decía Al principio Que no se Complicase Tanto Y lo ha hecho Bastante bien Vamos Grande Casemiro Grande Grande Casemiro No No sé Si le va a dar Tiempo No le da Tiempo Y a mí No Va Pues nada Va a haber Que hacer cambios Señores Que esto Con esto No hacemos nada Vamos a cambiar A Isco Yo creo Por Javier Rodríguez Quizás Vamos a poner A Cazorla Que debute Cazorla Por Cross Y No sé si me voy a dar Las costas Por Kix Está muy cansado Kix Vamos a poner A Costa Está muy cansado Kix Creo yo Bueno A ver si Resulta A ver si Tenemos salvo De suerte Vamos a poner Ofensiva Que ultra Ofensiva Es demasiado No quiero Que me arque En otro Pues a ver Si resulta Estos cambios Y nada Van ahí Vamos Buen pase Ahí de Benzema Para Cazorla Que viene Con ganas Veil Vamos Despeja Guardiola Guardiola Con pelo Bueno Buen pase Ahí Bueno Benzema Me cago En tu vida Veil Ah claro Es que le dio Con la diestra Pues dale Con el Con la zurda Aunque sea Joder Con el El exterior Yo que sé Que desastre Macho Que desastre Promes Es letal Esta carta De Quince Promes Hostia Que rápida Es No sé Cuanto tiene 92 de ritmo Normal Que me supere Con Nacho La defensa Y tal Ya es bastante Que vayamos 3 a 0 Yo creo Podría ser peor Bueno Aquí ya Aquí ya Es la risa Madre mía 4 a 0 Que humillaciones Que humillaciones Nos dan En FIFA Hostia En estos vídeos Las que me tengo Que comer Pero bueno Aquí se suben Igualmente Aquí se suben Igualmente Señores Aquí se cumple Uno con su palabra Buena Buena Courtois No sé Que le había detenido Nacho Creo Vamos Carvajal Es que por poner Ultra Fence Bueno no Estamos en una ofensiva No Si pero Creo que Claro Creo que el cuarto Cayó en una ofensiva Entonces ya creo que Ahí ya Se fue todo a la mierda Ya estaba a la mierda Pero me fui Más a la mierda Bueno Marcelo Va No pita nada El árbitro No sé por qué No pito ahí A falta de Marcelo Joder Es imposible Hostia Es que es rapidísimo Promes Me cago en su vida Qué rápido es Da igual la táctica Si Si es que es una bala Da igual la táctica Señores Bueno Joder Gómez También 91 De ritmo Otro que tal Vaya Nada Bueno si que importa la táctica Pero Es que estando 6-0 Ahora mismo 6-0 No voy a poner Equilibrada Como comprenderéis Mi objetivo ahora Pues ya que estamos perdiendo Pues es marcar Lo mínimo Por lo menos Es que tiene unas cartas Que no son normales Chico En cuanto a ritmo No es normal O sea Es una animalada Parece que se han drogado En serio Revich La promes Vaya 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 Jugada de promes Ni que fuera Maradona Politano Me la agarra con la mano Me mete el séptimo Mateo Otro de 91 Es que Dios Ha pillado Más rápido Se joder Vamos vencer El gol de la misericordia Venga El gol de la misericordia Bueno ahí Pero bueno 7-1 Vaya Vaya resultado 8-1 Madre mía Espera que Espera que Espera que me Desinstale el FIFA En serio Bueno a ver si el próximo partido No es tan desastre 9-1 9-1 Bueno Madre mía Que vergüenza Ahora Ahora venga Hostia Que vergüenza Tío Bueno Bueno no sé Quién es este tío Es bueno Es muy bueno La verdad Al principio Me generaba dudas La verdad Porque No sé Estaba jugando raro Y tal Pero luego Empezaba a jugar Muy bien La verdad Y bueno Unas cartas Que tiene también Tela Y es una cosa Que siempre he comentado Que no entiendo Del FIFA Estoy en novena división Y que me aparezca gente Con estas cartas Por eso no entiendo Para qué sirven las divisiones Si no Es para jugar Contra gente Que sea Más o menos De tu nivel Y de tu De tu nivel De cartas Es que no No entiendo Esta gente No puede estar En novena división Ni de coña Por eso digo Pero bueno Vamos a seguir Anda Vamos a seguir Vamos a seguir Vale El mismo equipo Tercer partido Vamos allá Vale Este es Fighters Un equipo Un poco más humilde 82 de media 100 de química Pero nunca se sabe Con estos equipos Porque Hay gente Que usa estos equipos Y es muy buena Así que nunca se sabe Yo no me confiaría Vale Vamos a ello A ver A ver Que tal Se nos da Bueno Además tiene Un par Un par O tres Creo que eran Cartas Y tal Creo Y luego Y luego tenía También De la Champions Pero bueno Eso ya Tampoco es para tanto Que también tengo yo Además yo tengo Nicole No olvidemos Buena Marcelo Gol 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 de Benzema Venga A ver si este partido No sale bien Leñe Va A ver si este partido Nos sale Pues algo mejor ¿No? Porque esto A ver A ver A ver Que tal nos sale Bueno Bueno Oh Bueno Para ir Parar de ahí De donar agua O mala definición Mía Que también puede ser Creo que Fue mala definición Pero bueno Gol de Monvich Perfecto Nada Pues este tío Me da la pinta De que De que bueno No sé No sé su nivel Porque no quiero Juzgar algún partido Pero normalmente La gente Que es muy Muy buena De nivel Y tal Y tiene estos equipos Pues No se deja Marcar En 10 minutos De partido Sabéis Entonces Me da la sensación De que es Alguien normal Y tal Y que tiene Un equipo Humilde Y ya está No pasa nada Que yo tampoco Tengo aquí Lo mejor De lo mejor Precisamente Pero bueno Me da esa sensación Por como juega Y tal Sí Gol de Modric Va a celebrarlo Con el banquillo Si es que está Ahí Hombre Ahí Con los Con Jovic Ahí Con los suplentes Ese señor Se irá Se ha ido Se ha ido Se ha ido Señores Se ha ido Bueno Pues hemos tenido Ya sabéis Que Una de las reglas Vale Que No es una regla Vale Pero Es cuando La gente se va Da igual El minuto Vale Yo ya no hago Ese partido Vale Cuenta como un partido Realmente Entonces Son tres partidos Por vídeo Vale Como hago en todos Los vídeos Y este Cuenta como uno Vale Sí Evidentemente Podríamos hacer Otro más Pero se alargaría Más el vídeo Y bueno Pues por una vez Que el vídeo Sea más corto Pues no pasa nada Vale Y Y nada Este tío Pues Ha preferido Irse y tal Con un tercero Y tal Ya ha visto que el nivel Era demasiado Bueno No No le juzgo La verdad No le juzgo Pero bueno Tenía mucho partido Por delante Entonces Bueno Eh No sé Vamos a abrir Ya que estamos Y como digo Ya no hago El siguiente partido Pues porque Este ya lo hemos Ya cuenta como ganado Vale Suele pasarme Suele pasarme Que normalmente Me toca contra alguien Bueno Últimamente No me toca Gente tan tan difícil Justamente Coincidió con este vídeo Que me tocó El anterior Y tal Que tenía una buena plantilla Y era bueno Por encima Pero 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 normalmente No me O sea Normalmente Últimamente No me toca Nadie así Difícil Precisamente ¿Vale? Me toca Me toca Hay jugadores Pues normales Más o menos Con mi nivel Un poco más Es verdad que A veces me toca Gente con Un poco más De nivel que yo Como el del primer vídeo Por ejemplo Pero Pero bueno Más o menos De O sea El del primer vídeo El del primer partido Digo Pero el del segundo partido Ya era otra cosa Eso ya era Una hecatombe ¿Vale? Y el de este tercer partido Pues es un poco Lo que me viene Tocando últimamente Pues algún jugador O así y tal Que no tiene una plantilla Muy buena O que si la tiene Ojo O que si la tiene Y Y nada Y que le Menzo Pues porque Porque no es muy bueno O porque no Tal A mi me da la sensación De que en este caso No lo sé Es que no No me gusta juzgar a alguien Por Treinta minutos De partido O no sé cuánto jugamos En este último partido Pero a mi me da la sensación De que este tío O no era muy bueno O No sé O empezó Yo que sé O empezó Imaginaos Empezó el FIFA Después de Navidad O algo así ¿No? Y Y lleva poca práctica O lo que sea Y el equipo que tiene Además tampoco es muy bueno Entonces no Claro Le No sé No sabe cómo tirar con él No lo sé La verdad No lo sé No Cada persona Es un mundo Y en todo No lo sé Bueno Este ha sido el vídeo De esta semana De FIFA Ultimate Team En el canal ¿Vale? Y Pues De esta semana De este mes Quiero decir Y Ya para el próximo Para el próximo El próximo vídeo Que hagamos de FIFA Y tal Va a ser En Volta ¿Vale? En Volta En Liga Volta En teoría ¿Vale? Y va a ser Pues este mes No sé cuándo No sé cuándo No prometo nada Pero va a ser este mes ¿Vale? Así que nada Nos despedimos Hasta luego Chao Chao ¡Suscríbete al canal!